Sobre la carretera que conduce Managua a Masaya, la noche de este lunes se registró un fuerte accidente de tránsito, exactamente frente a Plaza Familiar, lugar donde el conductor de una motocicleta y su acompañante resultaron brutalmente catapultados por el conductor de un camioncito que se desplazaba a exceso de velocidad y supuestamente en estado de ebridad. Los muchachos motorizados iban en su carril normal, el vehículo de un camioncito, no sé qué marca es, pero me pasó a la orilla de mí, el carrito que está aquí presente, pasó a la orilla como una velocidad aproximada a unos 110, 120 kilómetros por hora, a exceso de velocidad, si por si acaso ahí piensa el conductor de que le invadió el carril, mentira. Si yo vengo al suave, los muchachos los traían como unos 20 metros, los muchachos, en otro carril y mire todo, él los levantó por detrás a la pareja porque venían en su motocicleta. En este brutal accidente de tránsito resultó gravemente lesionada la acompañante del motociclista, la cual fue trasladada por una ambulancia a la emergencia del hospital Manolo Morales, con el fin de que médicos de turno la estabilizaran. Asimismo, el conductor del liviano vehículo resultó con golpes leves en distintas partes de su cuerpo. Ella es su esposa, nosotros acabamos de salir de trabajar, y ella es la esposa, y la venía a traer aquí a Mundo, a Plaza Familiar, mire lo que acaba de pasar, y una persona que viene saliendo de trabajar, o sea, no hay vagancia ni es nada, él viene de su trabajo, viene y pasa trayendo a sus señores que también salió de trabajar. Agentes de tránsito de la Policía Nacional se hicieron presentes a la escena del accidente, para realizar las debidas investigaciones y determinar el grado de responsabilidad del conductor involucrado, trasladándolo a la estación 5 de policía. Con imágenes de Francisco Espinoza, les informó para Crónica TN8, Giovanni Barrera. Gracias.